Bueno mi gente, Jaguars ya se prepara de cara a su debut este miércoles 19 de julio en la ciudad de Bogotá ante Independiente Santa Fe. Y Jeremías Meléndez tuvo palabras sobre el debut, sobre el trabajo y sobre lo que quiere el equipo este segundo semestre. Bueno, el equipo de verdad, desde el día uno, cuando llegó el nuevo cuerpo técnico, está con la mejor ilusión, con unas ganas enormes de que arranque el torneo y bueno, ya a falta de dos días nada más, el equipo está muy enfocado, hemos venido trabajando de la mejor manera y el equipo va con la mentalidad de sacar un buen resultado allá en Bogotá. Sí, ya van más de 25 sesiones de entreno y creo que cada uno de los jugadores que estamos acá, ya hemos ido agarrando la idea de juego del profesor y nada, vamos a hacer las cosas de la mejor manera, ya que el equipo ya prácticamente está conformado y está todo el plantel dispuesto para hacer las cosas de la mejor manera el día miércoles. Por otro lado, también habló una de las incorporaciones, el defensor Elvis Mosquera, quien tenía seis meses de inactividad, pero quiere venir a aportarle al equipo toda su experiencia y sobre todo el talento. Y ese rigor que necesitó Jaguares la temporada anterior en la zona de atrás. Bueno, con muy buenas sensaciones, agradecido con Dios que hemos confirmado un buen grupo, también al esfuerzo de los dirigentes, han llegado muy buenos jugadores, cuerpo técnico importante, venimos realizando un buen trabajo, esperemos este semestre de la mano de cada uno de los integrantes del grupo y el club, poder posicionar mejor al equipo. ¿Te has entendido bien ya con los compañeros de la zona central? Bueno, con su gran mayoría he tenido la oportunidad de enfrentarlos, de conversar también. Ahora que estamos aquí dentro del club, hemos sincronizado bien, que es lo más importante, hemos conformado un buen grupo y hemos tenido varias sesiones de entrenamiento que nos permiten cohesionarnos y estar mucho mejor. Bueno, es un poquito de todo. A lo que le gusta mucho el juego ofensivo, pero también, desde luego, hay que tener las precauciones necesarias, también porque el fútbol es un equilibrio, ¿no? Así como atacas, también hay que defender. Entonces, lo más importante ahora es sacar buenos resultados, sumar puntos para que el equipo esté bien posicionado y poder acercarnos al objetivo principal, que es la clasificación. Bueno, un debut ante Independiente de Anta Fe, plaza conocida y equipo para ti conocido. Bueno, de luego que jugar en Bogotá es importante siempre, ante un gran rival que ha incorporado buenos jugadores y su cuerpo técnico también es nuevo. Y nosotros, muy felices y contentos de volver a jugar, de volver a competir y en una plaza importante mostrar nuestro trabajo. Bueno, los jugadores están muy motivados, el cuerpo técnico igual y la hinchada aviva cada una de las pasiones y ya espera el debut de su equipo en condición de local. Se espera que Jaguares en este segundo semestre no pelee por el descenso, sino por un cupo en los ocho.